Este bloquecito y mucha gente también en redes sociales ya decía Memecho por la cantidad de memes que se generó. El primero de todos decía Asunción con todo el detergente que compró Nenecho. Y ahí tenían prácticamente Nenecho. Esta parte, vos sabés que son rápidos los perros, a piraña le encanta eso. Pero toda la tarde estuvieron así. Asunción sin Nenecho no compraba detergente, dice. Y miren ustedes. A la pucha, miren el tercero, ¿eh? Se juntaron el detergente y las ganas de lavar. No. Todo fuerte eso, ¿eh? El man que vendió detergente a la Municipalidad de Asunción en la administración de Nenecho. Está borrado, bueno. Yo no un saco. Y 400 mil el litro, olvídate. Pero de seguro que era un cabón especial. Seguro, sí. 400 mil, bueno, algo especial tiene que tener. La Muni con todo el detergente que compró Nenecho, ¿sí? Una fiesta de las espumas. Y posteriormente el último decía, nosotros pagamos nuestro detergente, no tenemos nada que ver con Nenecho. Ahora, ¿sabes qué? Después de ver, te puede parecer simpático, ¿verdad? Porque de hecho que viendo o analizando en ese contexto te puede dar risa, pero no es simpático. ¿Entendés? Ahora, ponele que Nenecho el día de mañana demuestre, ojo con esto, demuestre que esto fue verdaderamente una persecución política. Claro, bueno, y sí. Ponele que demuestre a medias o demuestre enteramente. Esto que pasó lo mancha eternamente a Nenecho. Totalmente. Independientemente a que ganen las elecciones o no, vos sabés que la gente se queda con el primer informe. El segundo informe, donde nosotros podemos aclarar, porque para eso estamos aquí, sea quien sea, y siempre le damos la oportunidad a ambas partes, automáticamente te mancha esto, te mancha y yo te puedo asegurar, el día de mañana Nenecho gana las elecciones e intendente de la ciudad de Asunción y externamente va a llevar esta cruz. ¿O no? Sí, para siempre. Olídate. Así es, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos por favor.